Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo un video en donde vamos a estar hablando de mis bases favoritas para piel grasa Siempre he recibido muchas preguntas aquí en YouTube, en cada uno de mis videos Y también cuando estoy haciendo en vivo en Facebook Siempre me preguntan, Carol, ¿qué base me recomiendas para piel grasa? Así que este video del día de hoy es para sacarte de dudas Por supuesto las bases que yo les voy a estar mostrando son las que me han funcionado a mí Son las que a mí personalmente me gustan Sé que anteriormente les he dicho que yo soy de piel mixta Pero antes de ser piel mixta era de piel súper hiper grasosa chicos Y estas bases que les voy a presentar son una de las bases que me ha ayudado bastante Para controlar el aceite o la grasa que nos sale en el rostro Pero antes de comenzar chicos, como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal En un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Y prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, voy a empezar con mi favorita de todo el tiempo Siento que si ustedes me siguen desde hace tiempo, ustedes ya saben cuál es Y siempre les he dicho que me encanta, me fascina esta base Y es la L'Oreal Infallible Pro Matte Por cierto chicos, omitan que tengo los dedos pelados Y es por esta situación, pues nos lavamos mucho las manos Y lo tengo súper peladísimo Si me siguen por mi canal de vlogs, se los comenté ya Pero bueno, volviendo a la base Este es uno de mis favoritos O sea, yo puedo probar cualquier base Y puede que me gusten las otras bases Pero siempre, siempre, siempre me voy a ir por esta Esta es mi mejor amiga para cualquier evento Para cualquier cumpleaños, para cualquier fiesta Para cualquier ocasión Se lo juro, me encanta Yo lo utilizo en la tonalidad 104 o 105 Dependiendo de qué tan broncea esté en el momento Si es una base que es bastante, bastante mate Bastante reseca Hoy en día que soy de piel combinada Pues lo siento muy, muy, muy reseco para mí Pero lo que siempre hago es hidratarme bastante bien el rostro Y utilizarlo Y les puedo decir, no sé si dure 24 horas en tu piel No estoy muy segura Pero sí les puedo decir que sí les va a durar bastante tiempo Porque, como les digo, lo he utilizado para cumpleaños Para eventos Siempre me voy por él Así que esta en definitivo se la recomiendo 100% A todas esas personas que tienen piel extremadamente grasosa Esta es la base por la que se deberían ir Ellos han sacado otros Ellos sacaron la Pro Glow Obviamente la Pro Glow es para personas de piel mixa como yo También sacaron una que es la Infallible Full Cover O algo así Y cuando salió yo les estuve haciendo el videito La prueba no me gustó tanto No es como esta Así que se las recomiendo al 100% La pueden encontrar en Walmart, CVS, Ulta En donde ustedes quieran pueden encontrar esta base La siguiente es la de Wet n Wild Ustedes saben que esta también es una de mis favoritas Siento que es mate No es tan, tan, tan mate como la de L'Oreal Pero sí es mate Y sí siento que durante el día Porque por más que sea en mi zona tesis Siempre me sale grasita Y siento que me lo controla bastante bien Y algo que me gusta de este Es que es buenísima para fotos Por alguna razón creo que se llama Photo Focus Siempre que yo me tomo una foto Utilizando este señorito aquí Sale el maquillaje espectacular Es súper bueno Y nuevamente también ayuda a controlar bastante La grasita del rostro Y es una base que es de cobertura media a alta No siento que necesites tanto para cubrir tu rostro Pero no es de tan alta cobertura como la de L'Oreal Que olvidé mencionárselas Esta de L'Oreal es de una súper buena cobertura Esta es de media a alta Pero nuevamente también es una de esas bases Que yo les recomiendo muchísimo también A personitas que son de piel grasa Y nuevamente les digo Es espectacular para tomar fotos Lo único que no soy muy fan Es del tipo de aplicador Claro que prefiero que tenga este tipo de aplicador A que no tenga ni pompa Ni nada por el estilo Entonces no me encanta Pero es mejor que otras que he probado Que ahorita ustedes van a ver La que lo voy a mostrar Que esa no me gusta tanto Como es la base Porque no tiene pom No tiene absolutamente nada Y si se preguntan Yo la utilizo en la tonalidad golden beige Seguimos por acá Y la siguiente base de la que quiero hablar Es esta de Cover Girl Esta es la True Blend Mad Made También les estuve haciendo un videito Poniéndolo a prueba Lo pueden pasar a ver si ustedes gustan Y este pues obviamente si está aquí No sé por qué les repito tanto Que es bueno para piel grasa Si se supone que este video es para personas de piel grasa Pero este también es bastante mate Y también siento que ayuda a controlar mucho El aceite del rostro Y me gusta que este si viene con su respectivo pom La tonalidad creo que no recuerdo mucho Si me queda o no Viéndolo así se ve bastante amarillo Se ve bastante bien Pero si bien recuerdo Siento que se me oxidó Y se me oxidaba a lo naranja Entonces eso sí es algo que batallo mucho Con las bases de farmacia Porque siento que siempre Como que en el momento que te lo colocas Tiene como ese subtono amarillo Pero a medida del tiempo Se va como tornando a naranja Por lo menos con estos dos no me pasa Pero con este sí Entonces te recomiendo De que si quisieras probar esta base Que es buena para personas de piel grasa Trata de irte por una tonalidad A lo mejor más clarita Que el tono de tu piel Yo a lo mejor me hubiese podido ir Por una tonalidad más clarita Y también les puedo decir Que es de una cobertura media a alta Y no se siente para nada incómodo en el rostro Porque hay bases Por lo menos Creo que no se los mencioné El de L'Oreal El de Infalio Promat Yo que tengo piel mixta Sí puedo sentir que en el momento Que yo me lo coloco El rostro se siente cartonado Pero eso ya está en mí Porque obviamente No es para mi tipo de piel Y yo lo estoy utilizando Entonces por eso es que les decía Que yo trato de Cuando utilizo la de L'Oreal Colocarme bastante hidratante Hidratármelo bastante bien Y así de esa manera No lo siento nada acartonado La de Wet n' Moira No se las mencioné Esta es una base Que se siente extremadamente cómodo En el rostro Pero para nada reseco La de Cover Gear Está como entre el medio De la de L'Oreal Y la de Wet n' Moira Porque no es muy reseca Pero se siente un poquitito reseco Otra base Que también me gusta mucho Es la Matte Poreless De Maybelline Esta me gusta mucho Para utilizarlo a diario ¿Por qué? Porque es una base Que no tiene mucha cobertura Es de cobertura ligera a media Obviamente la puedes ir construyendo Entonces por eso les digo Que me encanta para el diario Nuevamente también es perfecto Para esas personitas Que sufren de grasa En el rostro Yo lo utilizaba Muchísimo chicos Pero muchísimo Muchísimo Me encantaba esta base Aunque yo soy más de irme Por base de cobertura alta Pero nuevamente Para el diario Es buenísimo Y siento que sí ayuda A controlar la grasa A lo mejor no tanto Como la de L'Oreal Pero sí ayuda bastante A controlar la grasita Que te puede salir Durante el día Y esta es precisamente La base que les decía Que no me gusta Para nada Como es Esto es súper incómodo De sacar Primero porque siempre Sacas de más Porque obviamente Estás como que Tratando de De sacar el producto Y a veces ni sale Y tienes que batirlo Para que salga Entonces el empaque Como tal No es de mi agrado No me gusta Es muy incómodo Pero eso no quita Que sea una base Que sea bueno Lo que yo hice Fue en el video De depurando Si no me equivoco Yo les estuve mostrando Una base De Fit Me Porque es que ya No lo tengo aquí Yo le puse un pump Que mi mamá ordenó En línea Y me funciona Bastante bien Entonces eso es lo que Puedes hacer Colocarle un pump Para que te funcione mejor Este que está aquí No es mi tono Si yo no me equivoco Creo que yo lo utilizo En la tonalidad 128 Este es Como pueden ver Es más clarito Lo que pasa Lo agarré rapidito Porque tengo muchos tonos Porque cuando A veces maquillaba personas Yo solía utilizar este Así que por eso es que Tengo varias tonalidades Así que vuelvo y les repito Yo soy en la tonalidad 128 Y este es La 120 Otra base Que me encanta Para piel grasa Es esta Que es la de Mary Kay La Timeways Matte Wear Liquid Foundation También es Muy pero muy buena Y la cobertura Ni se diga No me acuerdo Si les hice un video Aquí Poniéndolo a prueba Porque esta es una base Que mi mamá me compró En Venezuela Cuando yo todavía No había empezado A hacer esto de YouTube Ni nada por el estilo Entonces no creo Que tenga un video Pero se lo juro Que es buenísima Y esta también Es de cobertura Media alta Que puedes construir Por cierto La estuve utilizando En el en vivo Que estuve haciendo Ayer jueves Yo estoy grabando Esto un viernes Ustedes van a estar Viéndolo el domingo Se me había olvidado Lo buena que es Y a pesar de que También es una base Que es mate Para personas de piel grasa En el momento Que te lo colocas No lo sientes Para nada Reseco el rostro Me encanta Les puedo decir Que este También te deja El rostro mate Durante todo el día Este es en la tonalidad Beige 1 No es de mi tono Porque si no me equivoco Mi mamá como que Lo había comprado Para ella Pero como que No era de su tono Y después se dio cuenta Que era mate Y mi mamá No utiliza bases Que sean mates Entonces creo que Por eso fue que Ella al final Me lo dio Pero de todos Me quedó un poquito Blanco Y no se oxida Así que tengan eso En cuenta Traten de buscar El color Que sea del tono De su piel Y ya para terminar Esta última base No la tengo conmigo Y yo no sé Por qué No está en ningún lado No la encuentro Y yo hice el video De depuración Y no lo Ahorita que yo me recuerdo Nunca lo vi Entonces No sé Qué le habrá pasado Yo les hice también Un video Y también siempre lo utilizaba Porque me encantaba Y es la base Se lo pongo aquí En pantalla Para que sepan cuál es Y es la de LA Girl La Pro Matte Foundation Esa también OMG Es Demasiado Pero Demasiado Buena Tiene Una cobertura Súper increíble Tiene buenas tonalidades Cuando digo que tiene Buenas tonalidades Me refiero a que Sí tiene como El tono Que yo necesito Y viene con su Respectivo Pong Y te dura Muchísimo Muchísimo Tiempo En el rostro Lo que sí No me gusta mucho Es que Sí en el momento Que te lo colocas Sí se siente Un poco reseco Obviamente Para personas Que sufren De grasa Pues está Bastante bien Pero es Una base Que se ve Increíble Y también Cuando toma fotos Se ve espectacular Por eso Es una base Que dice HD High Definition Es demasiado Buena también También se las Recomiendo Y bueno chicos Hasta aquí El videito De mis bases Favoritas De farmacia Para personas De piel grasa Creo que Para este punto No necesitan Preguntarme Cuál sería La número uno Ya se las Mencioné Al principio Y en definitivo Con los ojos cerrados Esta sería Mi número uno Para todas Personitas Que sufren De grasa En el rostro Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Les pueda informar Cada que yo subo videos Y por supuesto No se los olviden Seguirme en Facebook En donde subo Contenido diario Prácticamente Subo en vivo Por allá también Podemos interactuar Y maquillarnos juntos Por allá también Así que síganme Abajito en la cajita De información Están los links De todas mis redes sociales Para que se les haga Muchísimo más fácil Y por supuesto No se los olviden Seguirme en mi canal De vlogs En donde subo vlogs Diarios Todos los días Pásense por allá Para que me conozcan Un poquito más Y seguirme En mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video ¡Chao!